A medida que avanza la investigación, continúan surgiendo horribles detalles sobre el caso del asesinato de Sandra Vázquez Ceja y su hijo de 14 años. Las autoridades ya han señalado al novio de la víctima, José Reyes, de 37 años, como el presunto responsable del atroz crimen. Jimmy Abbott, alguacid del condado de Talaposa, confirmó que los U.S. Marshall habían arrestado a José Reyes el lunes en el área de Auburn y que ya había sido acusado con múltiples cargos criminales, entre los que se encuentran asesinato capital, abuso de un cadáver y secuestro en primer grado.